Cantamos y disfrutamos con París de Noviembre. No es tu vuelo, no pides al suelo, que esto acaba de empezar, y te espero, en medio de una eterna destructividad. Cumplimos la fiesta de brazo, mandanos a mi bar. Más banderas, más banderas. Más banderas, más banderas, más banderas. Más banderas, esa es la esencia, eso es lo que necesitamos. Fuerza, energía y apoyo del público, ¡vamos! Conocimos una extraña realidad. Era un mundo paralelo, que no se me ha querido llegar. En un río de nuestras letras, se compuso su atención. Dos agones me he tocado, pero mucho corazón. Seré tus alas, tu risa, tu fuerza me inspira. No sabes cómo se improvisa, que yo me da un río, el padre es propio de tu vida. No se ven esas banderas, banderas arriba, para ver el cantante. No se ven esas banderas, banderas arriba, para ver el cantante. Me he tocado, pero mucho corazón. No se ven esas banderas, banderas arriba, para ver el cantante. Lo dice la nieta de la atención, lo bueno está por tomar, pero no vamos a esperarlo Vamos a ir a por ello, por vera, necesitamos flashes arriba, flashes arriba Vamos a empezar a grabar un vídeo Los colegas de Chacobea ya están preparados y necesitamos que vean cómo se lo montan en Asturias las fiestas, ¿vale? Flases arriba y banderas arriba, cantamos con París Las palabras en la mesa de llamar a tu voz Pumiendo a esos dos, esperando a ver, nunca había merecido y la luna apareció Soñando a los pies, ríe yo de una emoción Cantamos con París ¡Gracias! 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 Impresionante, mágico, totalmente mágico.